Marcelo Espina, ex jugador y actual comentarista, una de las personas que mejor analiza el fútbol en la Argentina, sin duda. Bueno, Marcelo, ¿con qué expectativas has venido hoy al Monumental? Bueno, las expectativas de ver la selección, me toca trabajar, pero las expectativas de ver a la selección siempre son lindas, porque nos da buena sensación, el equipo está bien, siempre ha estado bien a lo largo de estos últimos tres años. Han tenido una línea muy definida, una seriedad muy clara, independientemente de las victorias, de los títulos, el equipo siempre mantiene esa seriedad para jugar todos los partidos, y bueno, nada, siempre con la ilusión de ver un buen partido de fútbol, la Argentina generalmente nos ofrece eso, así que, bueno, esperamos ver un buen partido y fundamentalmente que gane. ¿Te gusta el equipo que propone hoy Scaloni con el 4-3-3, con el mediocampo casi del Mundial, con Lautaro, Messi y Julián Arriba, bien ofensivo? Sí, ofensivo, ofensivo. Igual Argentina nos ha demostrado que independientemente si es un punta más, un punta menos, un volante más, más que las características y el sistema, el equipo mantiene una idea futbolística. Después lo va matizando de acuerdo al rival, de acuerdo a las condiciones, siempre toca el equipo Scaloni en relación a un partido u otro, pero la idea del equipo se mantiene intacta, de mucha circulación de la pelota, mucho juego por adentro, mucha asociación, bueno, se conocen hace bastante, juegan prácticamente de memoria, y bueno, nada, hoy con la inclusión de los tres de arriba, porque lo incluimos a Messi también ahí, obviamente el equipo va a tener mucho volumen de ataque. ¿Qué te parece esta decisión de la AFA, de Chiquitapia, de aparentemente, bueno, van a suspender los descensos? ¿Qué opinas del respecto? A mí particularmente me gustaría que fuese todo mucho más normal, normal es lo que sucede en todas las partes del mundo, pero bueno, nada. ¿Tiene un equipo eso quiere decir? ¿Y que no se cambien los torneos sobre la marcha? Algo normal, normal. Yo soy de Mendoza, de un medio mendocino, y hay un equipo que es independiente de Rivadavia, que está metido en esa situación. Está bien, pero, qué sé yo, en el mundo se juegan torneos normales, largos, en un año, el primero campeón, los otros van a dar las copas, los que no le va bien, costos-beneficios. Bueno, siempre te vuelvo a tu etapa de jugador, recién te decía Espina, Cotto y Espontón. En ese equipo jugaba un mendocino. Claro, sí, Marcucci. Sí, y también el Chueco, Orellano. Y Gustavo, sí, con los dos, con Marcucci y con el Gustavo. Con Gustavo jugué mucho más que con Marcucci, él estuvo poco tiempo con nosotros. Pero sí, con Gustavo jugué, yo me pierdo las épocas, me pierdo los años, pero habré jugado tres años. ¿Qué opinión tenés del fútbol de Mendoza, de los equipos de Mendoza? ¿Qué recuerdos te trae de Mendoza? Recuerdo como ciudad, me encanta. En cuanto a fútbol, no me tocó enfrentar nunca a ningún equipo mendocino, porque cuando a mí me tocó jugar... ¿El argentino junior que jugaba local? El argentino junior que se fue a jugar allá, es cierto. Fuimos una vez, pero de los equipos particularmente mendocinos, no me tocó... No, como jugador no me tocó. ¿Y de la actualidad? Y de la actualidad, bueno, a mí me gusta la línea que tiene Cocodoy Cruz, que tiene una línea bien marcada. Te soy sincero, no sigo tanto el fútbol del ascenso, porque entre todo la Premier y la Champions y el fútbol argentino, River y Boca, que tengo que verlo siempre por un tema lógico de los programas, y Platense, que trato de no perdérmelo, y Colo-Colo, que cuando juega lo trato de ver también, a veces no me alcanzan las horas. ¿Y de Valentín Castellano? Me imagino que lo conocés, porque vos estuviste en el fútbol chileno, bueno, también. ¿Qué pensás del mendocino castellano? No, bien, bien. Hice una linda carrera, estuvo en la UB de Chile, después transitó muy bien por el fútbol de los Estados Unidos. Tuvo una posibilidad de venir acá al fútbol, a River, bueno, no se le dio, pero ha evolucionado, tiene un crecimiento enorme. Tuvo el premio de haber sido convocado en la fecha FIFA anterior, y bueno, nada, la verdad que para todo futbolista tener un avance en su carrera, ir creciendo de a poco, ir logrando objetivos que todo futbolista siempre quiere, jugar en el fútbol europeo, vestir la camiseta de la selección, bueno, me parece que el día de mañana cuando tenga que cerrar su carrera, la va a cerrar de una manera linda, porque supongo que cumplió todos sus objetivos. Última, una pequeña opinión de Gago, ¿cómo pensás que le va a ir en Boca? Y si pensás que es el técnico adecuado para Boca. Y Boca hoy estaba en una situación en donde creo que no tenía muchas otras opciones a la que fuera la de Fernando y la de Guillermo, me parece a mí, por un tema del club, de la camiseta, de haber vivido mucho tiempo de diferente manera, porque Fernando salió del club, pero Guillermo se hizo ídolo llegando al club, pero me parece que es una buena elección. A mí particularmente me gusta su estilo, su forma, su manual de conducta, o sea, hay muchas cosas que me gustan, cómo intenta hacer jugar a sus equipos, a veces le sale mejor, a veces no le sale tan bien, porque el fútbol ofrece esto, a veces se juega bien y a veces se juega mal. Qué sé yo, después creo que debiera ir con tiempo de trabajo, con paciencia, seguramente con un mercado de pases que él va a poder realizar en el mercado de verano, debiera ser un equipo que compita, que pelee campeonato, porque Boca lo requiere y porque Boca lo necesita.